La verdad es que ahora estoy dedicado, desde que dejé de jugar, como entrenador. Soy entrenador de fútbol. He tenido la suerte de trabajar en México también como entrenador. Y bueno, hace tiempo que ya estamos por Chile de vuelta. Y he tenido la suerte de trabajar como auxiliar técnico. También con Jaime Vera, con Carlos de los Cobos en México. Así que, Carlos Reynoso también. Y también tuve mi carrera solo también en México, dirigiendo al Acapulco, al Irapuato, en Celaya también. Así es que, contento y bueno, dedicado totalmente al fútbol todavía. Estoy trabajando con Jaime Vera, como auxiliar técnico de Jaime Vera. Él fue jugador en Morelia, en México. Y bueno, somos compadres y hace mucho tiempo que trabajamos juntos. Estuvimos dirigiendo el año pasado en Grecia. Fuimos a dirigir a Grecia, a Lofi de Grecia, el equipo en el cual jugamos los dos allá, cuando éramos jugadores también. Y ahora estamos, bueno, de para un poco y esperando que salga algo. No, nos iniciamos juntos en el fútbol formativo, en Colo-Colo. Nos conocemos hace mucho tiempo, jugábamos juntos desde la inferioridad de Colo-Colo, en el fútbol básico. Y la verdad que desde ahí hicimos una muy buena amistad. Ya después esto se acrecentó en el primer equipo de Colo-Colo, en la selección chilena también. Y bueno, y después nos tocó jugar juntos también en el extranjero, en Grecia primero. Donde yo me fui primero al fútbol griego. Y después me tocó recomendarlo. Me pidieron una recomendación de un volante ofensivo. Y bueno, yo recomendé a Jaime, lo vinieron a ver y se lo llevaron también. Y jugamos juntos también en Grecia. Y después coincidió también que yo de Grecia me fui a México. Y dos años después lo contrata también el Morelli a él y llega también a México. Allá no coincidimos en equipos, pero sí, igual nos juntábamos cuando había posibilidad de compartir allá. Y bueno, para mí es un honor el haber sido capitán de ese equipo. Me tuve la suerte de ser capitán. Ese año Miguel Mejía Barón me nombró capitán del equipo. Y tuve la suerte de recibir esa copa. Que fue una copa que se jugó en un solo partido, me acuerdo. Porque se logró la localía. Y jugamos solamente el partido de local. La verdad que fue un estadio maravilloso, el tecnológico. No tengo la fortuna de conocer el nuevo estadio. Pero en ese estadio del tecnológico nos dio la suerte de poder ganar. Fue un partido bastante bueno. Donde nos impusimos 4 a 2. Con goles de Marteloto y de Memo Vázquez. Así que grandes amigos también ellos. Ahora, lógicamente, el hecho de haber sido campeón por primera vez. Y como chileno y como capitán. La verdad que para mí fue un placer, un orgullo. Y ahora, después de conocer las cosas que hizo Humberto Suazo allá al Chupete. La verdad que también sumamente orgulloso de que los chilenos que han jugado ahí le ha ido bien. Y ahora esperemos que a Sebastián también le siga yendo bien. Ya lo hizo bien en Morelia. Esperemos que siga haciéndolo bien ahí también en el Monterrey. Acá tuvo una participación bastante buena. Sobre todo en el primer partido frente a Uruguay. Jugó bastante bien Sebastián. Y bueno, lamentablemente el segundo partido nos tocó ahí que nos empataran al final. Pero bien, les deseo lógicamente lo mejor a Sebastián ahora que está. Y los que ya estuvieron como Chupete. Ni hablar de ello, ¿no? Porque la verdad dejaron un nombre y una marca difícil de poder superar. Sí, yo encuentro que, sobre todo con Pedro García, teníamos un equipazo. Yo creo que ese año yo tenía mucha fe en que pudiésemos haber ganado el torneo. Clasificamos segundos. Fue la mejor ubicación. O sea, clasificamos segundos a la liguilla. Y bueno, esto de la liguilla, tú sabes que todo se parte de cero. Y tuvimos una muy mala presentación en el partido frente a Puebla. Bueno, nos tocó Puebla ese año en la liguilla, en la primera eliminatoria. Me acuerdo que tuvimos una muy mala presentación allá. Donde hubo muchos incidentes, muchas peleas. Me tocó salir expulsado en ese partido también. Y a Hermosillo creo que también fue el otro que salió expulsado de ese partido. Y después ya no lo pudimos dar vuelta en casa. Así que fue muy lamentable porque teníamos muy, muy buen equipo. Y después con la llegada de Mejía Barón, también él trajo a su gente. Se fueron algunos compañeros. Y tuvimos la fortuna de ganar la Copa México. Para mí, la verdad, fue una sorpresa el hecho de que Miguel Mejía Barón me haya designado como capitán del equipo. Y como muy bien dices tú, gracias a Dios, tuve la fortuna de estar en bastantes partidos. Y eso me puso muy contento. Y cuando me dio esta responsabilidad tan grande de ser capitán, la verdad que la asumí como correspondía. Y tratar de estar al máximo dentro del campo. Pienso que uno como líder o como capitán no es solamente dentro del campo, sino que tiene que también tener una relación muy buena con sus pares. Y con el cuerpo técnico y la dirigencia. Así que, en ese sentido, nunca hubo mayores problemas. No, no. Ahí era Félix Cruz. Félix. Félix Cruz era el capitán. Yo cuando llegué, ya estaba en esa figura ahí. Carlos de los Cobos también estaba. Entonces, no, la verdad que no me tocó ahí. Tuve que ser... Ganarme mi espacio. No fue fácil porque había muy buenos jugadores. Y todos habían jugado en la selección del México 86. O sea, que se conocían de esos tiempos. Y la verdad que no fue fácil. Pero bueno, uno en base a sacrificio, entrega, en posición hay que correr y meter bastante. Y eso pienso que lo hice bastante bien. Claro. Ahí, aprovechando eso que comenta. ¿Usted se desempeñó en Monterrey, que recuerde, más como un central o como un medio defensivo? Medio defensivo. Sí, donde más jugué fue en esa posición. Junto, primero solo. Primero solo. Y después ya don Pedro empezó a jugar con dos volantes de corte. Y era de los Cobosillos. ¿Y dónde le gustaba más jugar? Ahí. Ese era mi puesto original. Lo que pasa es que yo tuve... Acá en Chile, en la selección, jugué en toda la defensa. Y bueno, jugué también en el medio, casi en todas las posiciones. Por eso que don Pedro me conocía como un jugador polifuncional, que le podía cumplir en cualquiera de esas posiciones más defensivas que ofensivas, obviamente. Bueno, como profesional, uno tiene que deberse a la camiseta que le toca defender, ¿no? O sea, eso es lo principal. Como por haber estado más tiempo en Monterrey, lógicamente uno se encarilla más, porque estuve más tiempo ahí. Pero uno se entrega donde le toca estar y donde le toca defender a ese equipo. Lo que pasa en la pasada a Tigres fue que yo me vine un año a Chile. Miguel Mejía Garón, la verdad, que no me consideró para el segundo año. Y tuve que venirme a jugar a Chile, a mi equipo, donde he jugado siempre Colo-Colo. Vine un año a Colo-Colo. Y después se da la posibilidad con Francisco Vilan, que toma Tigres. Y el abuelo Cruz estaba ahí también. Estaba en Tigres, que también es una persona identificada con Rayado. Entonces, ahí se produce la comunicación. Y llego a Tigres ese año, en el 93-94 fue la temporada. O 92-93, la verdad, ya me parece 92-93. Y entonces, y ahí pasó algo muy, muy, la verdad, que me llamó mucho la atención y me agradó mucho, porque el capitán de Tigres en ese entonces era una figura de ahí, de Carlos Muñoz. Carlitos Muñoz, una persona, un referente, un emblema de esa institución. Y cuando yo llego a Tigres, Carlos se me acerca y adelante de todos, me da la capitanía. O sea, yo, me dice, yo siempre te he admirado, fuimos rivales, fuimos, la verdad que usted sabe cuál es la rivalidad, la rivalidad de ese enfrentamiento. Pero yo te respeto mucho y quiero que seas tu capitán, te ofrezco. Y me pasó la capitanía de Tigres también, fui capitán en Tigres también. Entonces, para mí es un orgullo tremendo. Y reconozco lo grande y humilde que fue Carlos Muñoz en ese momento. La verdad que yo, si lo admiraba, después de ese gesto, lo admiré y lo admiro mucho más. Sí, claro. Bueno, lo que te comentaba, cuando uno se pone una camiseta, ya los colores quedan, y más dentro de la cancha. O sea, a lo mejor fuera puedes mantener una relación con otros integrantes del equipo rival. Pero dentro del campo, lo único que quieres es ganar, es dejar contenta la afición. Y yo sé lo que es ese clásico. Así que me tocó vivirlo de los dos lados. Así que sé lo que sufre la gente cuando no se gana. Bueno, ahí me quedó claro de que en los torneos en México, por más que salga superlíder, nada te asegura nada. Y sigue siendo así en el fútbol. Nada te asegura nada. O sea, por más que tenga el mejor plantel, o la mejor plantilla, o los mejores jugadores, si tú no los enfrentas de la manera que corresponde, con humildad, con actitud, yo pienso que no logras los objetivos. Entonces, hay que ser humildes, hay que saber que hay que jugar los partidos, que son 180 minutos en los cuales te juegas toda la temporada. Y en esa ocasión, pienso que nosotros cometimos errores, nos dejamos a lo mejor calentar por situaciones que pasaron y no tuvimos la cabeza para mantenernos fríos y pensar que había otros 90 minutos donde se podía revertir la situación. Bueno, yo pienso que, como te digo, en el primer equipo, sobre todo el de Pedro García, en el 90-91, yo creo que ahí teníamos mejor plantel, inclusive que después con Miguel Mejía Barón. Tenía juventud y gente de mucha experiencia que la logró, don Pedro, manejar muy bien y amagamarla para que fuera una potencia. Porque ahí salieron los jugadores como Moca González, como el Abuelo Cruz, como Guameru García, Misael Espinosa, el Zurdo Flores, Barrera, había gente del Chagui Jimena. O sea, don Pedro, la verdad, supo darle un buen manejo con la experiencia que él tenía para que los de experiencia pudieran cobijar bien a la gente joven que entraba y jugaba y lo hacía muy bien. Eso fue en una situación. Y en la otra situación, yo pienso que el conocimiento del fútbol mexicano de Miguel Mejía Barón y de haber traído jugadores que él había tenido, pienso que eso también le ayudó mucho a lograr... A lo mejor en la competencia no nos fue tan bien, pero sí nos alcanzó para ganar la Copa que fue muy importante. Pienso que eso fue muy importante, el conocimiento del fútbol mexicano de Miguel Mejía Barón y la confianza en su gente, como se da habitualmente. Ahora, como técnico, también te lo puedo comentar. Uno siempre va conociendo a jugadores y confía en ellos y los lleva... ¿Para qué? Para que sea más fácil la manera de tú mostrar la manera de que tú quieres jugar, ¿no? Porque ya sabiendo cómo tú trabajas, es más fácil poder involucrar a los demás. Sí, claro. Sí. Bueno, de hecho, yo pienso que ya en los últimos años han sido equipos de provincia los que han ganado las ligas. Entonces, ya no es tan centralizada la cosa, ya no se habla solamente de la América o solamente de Guadalajara o solamente del Cruz Azul. No. Ahora estamos... Está Tigre, está Monterrey, León, Necaxa, que ha ganado títulos, Pachuca, o sea, ya no es... Ahora cualquier equipo de México es importante. No solo los grandes. Los grandes siguen siendo grandes por la historia que tienen. Pero México siempre fue un país que a mí me llamó mucho la atención porque a mí me tocó enfrentarlo en el año 1985. Ellos vinieron a jugar un amistoso con nosotros con la selección chilena previo al Mundial del 86 acá a Santiago de Chile y la verdad que ahí me dejaron muy gratamente impresionado la condición física, la rapidez con que jugaban y tenían un muy buen equipo. Me llamó mucho la atención. Ganamos 1-0 nosotros ese partido con gol de Jorge Aravena. De tiro libre para balear el mortero. Pero la verdad que jugó muy bien México en esa oportunidad y ahí me tocó enfrentar a todos los que te nombra a Félix Cruz, a Carlos Hermosillo, a Negrete, a Carlos de los Cobos, en fin, a Mando Manso, toda esa gente me tocó enfrentarla en ese partido y después fui compañero de ellos que fue un agrado conocerlo. Exacto, para mí sí, porque acá en Chile sí se decía que hay un fútbol más bajo, que hay un fútbol no es muy bueno. Yo opino totalmente lo contrario desde ese año, en el año 1985, que jugábamos contra ellos y después lo ratifiqué estando allá porque no es nada de fácil jugar en México. La verdad, el que cree que va a ir y va a ser fácil no es nada de fácil. Básicamente, la dinámica. Yo creo que la dinámica, la velocidad que tienen allá es la diferencia un poco con nuestro fútbol, que es más técnico, es más pausado. Claro, a medida que ha pasado el tiempo se ha ido igualando un poco en todo el mundo, pero sí, eso caracteriza mucho a México, esa dinámica que tienen para jugar y bueno, que llevan mucho tiempo también con un estilo, yo siempre digo que el que marcó una época allá como técnico fue La Volpe. Para mí, él dejó escuela, escuela como técnico y él, pienso yo, que también dejó muchos alumnos o mucha gente que ha seguido la propuesta de él, futbolística y esa es la idea. Muy dinámico, equipos que juegan bien al fútbol, que les gusta salir jugando desde atrás, que no juegan al balonazo largo, son equipos que saben a qué juegan. Sí, bueno, nosotros ahora como hincha de la selección somos eternamente agradecidos de esta generación donada que hemos tenido, la verdad que tanto Edu, Vidal, Alexis, Bravo, Medel, Charles Aránguiz, Bossellur, en fin, Aisla, la verdad que ha sido el chupete en su momento también, la verdad que fueron jugadores que nos han entregado mucho, mucho, y que indudablemente lo que acabas de decir es un poco les empieza a pasar la cuenta, los años no pasan en vano, no tienen, a lo mejor, son ganadores, eso sí, lo tengo muy claro, es gente ganadora, es gente de mucha jerarquía, pero que en algún momento te empieza a pasar la cuenta el hecho de ya no tener la misma capacidad, te estás enfrentando de repente a jugadores que tienen 22 años, 23 años, que están con todas sus fuerzas como lo tuvieron ellos en algún momento, pero está la otra, está la experiencia, está el hecho de haber sido ganadores, el hecho de la confianza de haberles entregado estos dos títulos de Copa América a Chile, que fue la verdad extraordinario, nunca habíamos ganado nada, así como Colo Colo ganó una vez la Copa Libertadores, en Chile nunca habíamos ganado ninguna Copa América, y obtuvimos 12 guías, entonces la verdad que esta generación es una generación realmente dorada de nuestro fútbol y que se va a recordar por mucho tiempo y en cuanto al recambio la verdad que cada vez cuesta más, cada vez cuesta más, no se ve, no se ve lamentablemente algo que pueda darnos rápidamente un recambio efectivo, yo pienso que vamos a tener que sufrir un poco después de que esta generación dorada ya no tenga la fuerza como para mantener esta selección. Totalmente, totalmente, afortunadamente y lamentablemente seleccionó Claudio Bravo, que Claudio es una garantía de seguridad en el arco extraordinaria, y los otros afortunadamente están también en una muy buena racha, porque Arturo viene de jugar de muy buen nivel, Alexi está de nuevo en muy buen nivel, que había estado bajo, Aranguiz, ni hablar en el Leverkusen, la verdad que ha andado excelentemente bien, lo nombraron capitán este año, le renovaron el contrato por cuatro años más, Isla siempre ha jugado a los equipos castados, y bueno, la renovación, Medel también es un jugador que siempre está y que se entrega al máximo, y la, digamos que el recambio está viniendo un poco en la parte defensiva, con Rocco, con Maripán, en fin, jugadores que están también jugando en el extranjero, y es muy poco lo que se echa a mano acá del fútbol nacional. Sí, Sebastián, el mismo, este chico, el que jugó Sierra Alta, el que jugó con él, también es joven, entonces, Nicolás, Nicolás Díaz también, es muy joven, entonces, hubo que, la verdad, en esta pasada, nos tocó duro, porque no había de dónde echar mucho mano, porque había muchos lesionados de la gente esta que te nombro, que es la de la generación dorada, bueno, principalmente porque estaba Pedro García como técnico, que es un técnico al cual yo le debo mucho, fue el que me hizo debutar en Colo-Colo a mí profesionalmente, y el cual me conocía bastante, me hizo capitán también en Colo-Colo en su tiempo, cuando yo casi me fui al extranjero a Grecia, antes de que me fuera me nombró capitán del equipo, entonces, pienso que ese fue un factor muy importante, el preparador físico que en paz descanse, Álvaro Auriones también, que fue una persona maravillosa, y que lamentablemente ya no está con nosotros, pero la verdad que ellos fueron muy muy importantes en mi decisión de ir para allá. ¿Qué es lo que más recuerdo? Bueno, me gustó mucho el hecho de poder ver que la afición pudiera ir a la cancha sin ningún problema, al estadio, a ver los partidos, o sea, la tranquilidad con que se vive el fútbol allá, sé que han habido algunos problemas, me ha tocado ver por ahí el enfrentamiento sobre todo de los clásicos que han habido algunos disturbios, pero esa no es la realidad del fútbol mexicano, la realidad del fútbol mexicano es que vas a un espectáculo que es como debiese ser en todo el mundo, que no pasa, y donde vas a disfrutar un buen partido, donde puedes estar sentado con un rival a tu lado con uno de una playera y otro de otra playera y tomando una cerveza y no pasa nada, y al final se saludan y lo otro muy bueno era que tú perdías tú perdías el partido y afuera tenías a la gente diciendo vamos a echarle ganas, no importa el próximo, la verdad que en ese sentido a pesar de ser un campeonato muy exigente, la afición era muy comprensiva y iba a disfrutar del espectáculo en realidad, eso era lo que más me llamaba la atención y en cuanto a la competitividad del campeonato mismo la verdad era muy duro, muy muy duro. No, acá se ha perdido mucho el hecho de que la familia vaya al estadio por lo mismo, o sea, por esto de las barras bravas, por esto de que no sabías si te rompían el carro y dejabas tu carro estacionado afuera y te llegabas con el carro y estaba roto, entonces lamentablemente los estadios acá en Chile no se llenan, acá el fútbol yo pienso que vive o revive o está vigente por la televisión porque la televisión es la que paga todo eso y un poco simula el hecho de que no haya gente al estadio por lo económico, ¿no? Bueno, Sebastián yo lo conozco desde Audax Italiano que fue el equipo al cual lo compró Morelia, ahí empezó él su carrera como lateral o central central o lateral mejor central porque yo creo que él es más central que lateral puede cumplir las dos funciones pero para mí a lo mejor se empeña mejor como central y yo pienso que ahí donde va a terminar jugando a futuro la verdad que a Sebastián no lo he visto jugar mucho mucho en Monterrey ahora sí lo vi en Morelia porque en Morelia pasaban los partidos acá de cuando se jugaban en la noche por TV Azteca me parece que no recuerdo bien entonces sí tenía la posibilidad de verlo y ahí fue muy importante la verdad que jugó bastante hizo goles importantes tiene un muy buen juego aéreo Sebastián pero yo como técnico mi apreciación es que yo lo usaría más de central que de lateral y desearle y desearle obviamente lo mejor que tenga una estadía muy larga está en una ciudad espectacular Monterrey me encantó como ciudad para vivir y está en un equipo que es de los grandes ahora o sea ya no hay equipos ya Monterrey Tigre y pienso yo que hay que considerarlo dentro de los grandes de México ¡Gracias!